¿Qué es el cambio positivo en la tendencia en la evolución del desempleo en enfermería? Aunque poco a poco parece que hay un cambio positivo en la tendencia en la evolución del desempleo en enfermería, aunque según el último informe de CECOVA, este cambio positivo podría ser algo coyuntural. En un momento os contamos el porqué de esta afirmación en un informativo en el que también hablamos de seguridad laboral y diabetes. Bienvenidos. Los alumnos de cuarto de grado han visitado el colegio de enfermería para conocer más y mejor qué es esta institución, para qué les sirve estar colegiados y qué servicios presta el colegio. La Universitat de València ha celebrado una jornada en la que abordar la seguridad laboral y la conciliación en el caso de mujeres trabajadoras y en estado de gestación o lactancia. El chocolate ha sido el protagonista de una jornada de formación en diabetes que ha tenido lugar en el Hospital La Plana de Vilarreal. El último informe sobre la evolución del desempleo en enfermería entre los años 2010 y 2013 que ha elaborado CECOVA lo dice claramente. El paro entre las enfermeras de la comunidad ha aumentado en este periodo más de un 48%. Bien es cierto que entre los años 2012 y 2013 el aumento del desempleo en la enfermería no ha aumentado tanto como en el año anterior. Sin embargo, uno de los motivos podría ser que en el año 2013 no hubieron tantos egresados en enfermería por la ampliación a cuatro años de esta titulación. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, ha elaborado un nuevo informe para conocer la evolución del desempleo en el sector entre 2010 y 2013. De él se desprende un espectacular aumento del desempleo hasta 2012 y un importante descenso en 2013. Un cambio de tendencia que probablemente es consecuencia de la reducción de egresados en enfermería en este último año, por la adecuación de los estudios al Plan Bolonia que ha ampliado de tres a cuatro años el número de cursos. En cuanto a la evolución del desempleo en enfermería por provincias, en Alicante la cifra de enfermeras paradas aumentó más de un 102%, en Castellón el desempleo creció más de un 71% y en Valencia el incremento fue menor, de casi un 27%. Aunque en las tres provincias el paro descendió en 2013 por la falta de egresados este último año. El informe también analiza el desempleo entre las enfermeras no especializadas, las especializadas y las matronas. Una vez más, son estas últimas entre quienes más paradas hay. 935 matronas sin trabajo, lo que supone un crecimiento en el desempleo del 288,89%. Por contra, el desempleo entre las enfermeras especialistas en otras disciplinas ha descendido entre 2012 y 2013. ¿Existen diferencias en la evolución del paro entre las enfermeras de la comunidad y el resto de España? En ambos casos la tendencia ha sido la misma. Sin embargo, en la comunidad valenciana el incremento porcentual del paro ha sido menor que en el resto de España. Con todo, el CECOBA solicita a los organismos correspondientes la adecuación de la oferta de plazas a las necesidades del mercado. Y recuerda que este año volverán a graduarse más de 1.000 enfermeras en la comunidad. Asimismo, el Consejo Autonómico compara la tasa de enfermeras por cada 100.000 habitantes. Y recuerda que estamos por debajo de la media nacional. Si se adecuara dicha tasa, se necesitarían 2.800 enfermeras más. Y en 2013 el número de desempleadas era de 1.535. Mientras, la primera promoción de grado en la enfermería está a punto de terminar sus estudios. Hoy vemos el Colegio de Enfermería desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de los futuros profesionales. El colegio en Valencia ha abierto sus puertas a los alumnos de cuarto de enfermería para que conozcan un poco mejor qué es y para qué sirve el colegio. ¿Saben los alumnos de enfermería qué es y para qué sirve el colegio profesional? No sé. Venimos a informarnos a ver qué nos dicen. No, no la tengo. Ahora mismo la idea es muy clara. Sobre todo, pues sí, asesoría jurídica en el caso de tener algún problema. Creo que tiene abogados para casos especiales que necesites. Es la primera vez que están en el Colegio de Enfermería de Valencia. Son alumnos de grado de cuarto curso que pronto tendrán que hacerse un hueco como profesionales. Hasta ahora eran estudiantes y veían todo desde la barrera. Ahora ya tienen que saltar al ruedo. Entonces hay inquietudes en cuanto a formación, en cuanto a salidas profesionales, todo aquello que desde el colegio intentaremos solucionarles. Durante la jornada los asistentes también han podido participar en charlas sobre trabajo en Canadá y otros países, así como orientación laboral para el nuevo profesional. Además han participado en un interesante taller de comunicación sobre cómo presentar el trabajo de fin de grado, impartido por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Sánchez. Para Sánchez la faceta comunicativa es básica y también una asignatura pendiente en la formación universitaria. Incluso a los profesionales de enfermería a los que se les exige hacer un curso de posgrado para poder hacer su máster, o sea, su doctorado, tampoco dentro de esos programas está la asignatura. Por tanto, las universidades las doy como suspensas, aunque yo represente a una universidad. Se trata de la primera vez que el Colegio de Enfermería de Valencia lleva adelante esta iniciativa, una propuesta que se complementa con otras charlas divulgativas en los propios centros de los alumnos. Es posible conciliar vida laboral y familiar, lo es, en todos los puestos de trabajo se aplican igual las medidas de conciliación en hombres y en mujeres. De todo esto y otros temas se ha hablado en la primera jornada sobre mujer trabajadora, embarazo y lactancia, que ha organizado la Comisión de Igualdad de la Facultad de Enfermería de la Universitat de València. En la Comunitat Valenciana aproximadamente el 60% de las mujeres trabajan. En la actualidad, aquí hay 1.200.000 mujeres en edad fértil y cerca de 49.500 nacimientos al año. Estos son solo algunos de los datos que se han ofrecido en la jornada Mujer Trabajadora, Embarazo y Lactancia, que ha organizado la Comisión de Igualdad de la Facultad de Enfermería de la Universitat de València. La ley de prevención habla de que efectivamente el trabajo no puede ser causa ni origen de lesiones y patologías a ningún trabajador, ni hombres ni mujeres. La ley ampara que la mujer embarazada se le adapte el puesto, se pueda incluso ir a casa si no hay otro sitio donde pueda trabajar la empresa y tiene beneficios para el empresario para poder contratar a otra persona en el lugar donde estaba esta embarazada. En la jornada se habló de que estudios recientes indican que cada vez se comunica más tarde el embarazo, un paso fundamental para evitar riesgos. En el caso de que no hay riesgos, todo continúa igual. En el caso de que haya riesgos específicos, pues en primer lugar el empresario debe adaptar las condiciones de trabajo a la trabajadora embarazada. En caso de que esto no sea posible, el adaptar las condiciones, pues le queda el tema de reubicar. Exposición a radiaciones, sustancias químicas peligrosas, frío o calor extremo, posturas forzadas, horarios inadecuados, etc. son algunas de las condiciones que pueden suponer un riesgo para el trabajador. En muchas ocasiones las mujeres cuando vuelven de la baja maternal se encuentran con que directamente se van al paro. Afortunadamente no siempre esas situaciones se dan. Y en el ámbito sanitario. La sanidad pública está muy regulada, se respeta y se aplica perfectamente la ley. El ámbito de la sanidad privada no tiene nada que ver con la pública, lamentablemente, y ahí sí que hay dificultades. Esta semana se ha celebrado el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Hemos puesto la vista en la sanidad y los profesionales sanitarios. Insultos y vejaciones suelen ser los más frecuentes. De esto se ha hablado en el Hospital General de Elche. La jornada ha contado con la participación de diferentes expertos en la materia que han coincidido en señalar un aumento de las agresiones en los últimos años motivadas en buena medida por los recortes en sanidad y la falta de personal para atender a los usuarios. En el encuentro se ha solicitado que la Administración actúe para prevenir este tipo de agresiones, que principalmente son verbales y vejatorias, pero que en algunos casos también llegan a convertirse en ataques físicos. Necesitamos que toda la sociedad se conciencie de que los recortes, la falta de medios, ni mucho menos es culpa suya, y que ellos, al contrario, hacen lo posible porque los pacientes tengan el mejor servicio. La Administración yo creo que en principio lo que tendría que hacer es posar todas las medidas al seu alcance para que no hayan tantas listas de espera, para que el malalt no tenga las retalladas. El malalt que en veridad necesita la asistencia no tenga que esperar tant de tiempo a recibir este tipo de asistencia y eso va todo incrementado en la falta de personal. Es decir, si todas estas cosas ocurren porque no hay personal suficiente para poder atender la demanda social. La Fundación Vicente Ferrer y Médicos Sin Fronteras se han dado cita en la Universitat de València para hablar de mujer, pobreza y salud. Ambas organizaciones tienen proyectos internacionales en zonas de emergencia en las que las mujeres son uno de los colectivos más vulnerables. En el caso de la Fundación Vicente Ferrer han puesto en marcha en el Distrito Indio de Anantapur su propia escuela de enfermería. Se trata de formar a mujeres de la casta más desfavorecida, las conocidas como intocables, para que tengan un título que les permita ejercer y llevar la salud a todo el país. Para los asistentes a la charla ha sido una oportunidad de conocer el trabajo de estas dos organizaciones y poder a su vez hacer difusión en su propio entorno. Cuando Médicos Sin Fronteras decide trabajar en un país lo que hace es ver quiénes son las personas más vulnerables y siempre o casi siempre las mujeres están en ese grupo. Por eso, ya no solo por el hecho de ser madres que implican unas necesidades o unos cuidados sanitarios, sino también porque en muchísimos casos son las que se responsabilizan de los hijos y de la salud de los hijos. Y luego estas mujeres pueden integrarse o bien en la rama de salud hospitalaria, de estos hospitales que hemos comentado, o bien integrarse en la rama de salud rural, con la cual llevamos la salud a cada una de las 3.124 aldeas en las que estamos. Imagínate la importancia que tiene para nosotros la figura de la enfermera. Es prácticamente el primer eslabón de la sanidad de la Fundación Vicente Ferrer. ¿Puede una persona diabética comer chocolate? La alimentación, el deporte y por supuesto la formación del paciente y su familia son tres pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes. De todo esto se ha hablado en una jornada sobre diabetes celebrada en Castellón. El chocolate, un placer que no entiende de edades, protagonista de la decimosegunda jornada sobre alimentación y diabetes, organizada por la Asociación de Pacientes con Diabetes, de Castellón en el Hospital de La Plana. Una enfermedad que afecta a mayores y niños. Chavales como Alfonso, que con la ayuda de su familia lleva una vida normal. El día a día es toda la familia mentalizarse y cambiarte un poquito el chi de que la alimentación es diferente. Pues normalmente como verduras, como fruta y de vez en cuando como algo de picoteo. Una alimentación que es igual que la del resto de la población, pero con connotaciones. Dependiendo la persona hay que adaptarle la alimentación, dependiendo el tratamiento que lleve, dependiendo si es un niño que está creciendo o un niño que ya ha crecido, dependiendo si es una persona con sobrepeso o obesidad, dependiendo si es mayor o es joven, dependiendo si es deportista. Tú tienes que adaptarla, personalizar al paciente que tienes delante. No existen alimentos tabú. La meua dieta es casi que la de siempre, pero la mitad de menjar. Y hacer ejercicio que antes no me hacía. Caminar, caminar, caminar y caminar. Entonces será más eficaz del día. El deporte y la alimentación son dos de los tres pilares básicos para tratar esta enfermedad. Pero sin duda, el más importante es la autogestión del enfermo. Objetivo que se consigue a través de la formación. Una educación que tutorizan las enfermeras de las unidades de diabetes. Cualquier enfermedad crónica necesita una educación terapéutica, porque tú tienes que enseñar a ese paciente a manejarse en su día a día. Porque si, nuestra consulta viene un cuarto, veinte minutos, media hora, una hora. Pero el resto de vida la pasa él solo. Asesoramiento terapéutico que está en constante desarrollo. Avances tecnológicos que van a permitir no tener que desplazarse a países como Canadá o Estados Unidos para tratar esta patología. Los cuidados paliativos son fundamentales al final de la vida de un paciente. Pero ¿qué tienen que ver estos con las nuevas tecnologías y las redes sociales? Este es uno de los breves de esta semana. El próximo sábado 10 de mayo, el Hospital General Universitario de Alicante acogerá la primera jornada de cuidados paliativos 2.0. En ella se analizará el papel de las aplicaciones informáticas y las redes sociales en los cuidados en el proceso al final de la vida. El próximo 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. Una práctica fundamental en el día a día para evitar infecciones y además en el ámbito sanitario, una apuesta por la seguridad de los pacientes y de los propios profesionales. Las unidades de hospitalización domiciliaria de la Comunidad Valenciana han realizado un total de 318.600 visitas anuales. Con ellas se proporcionan en domicilio del paciente la asistencia integral y personalizada necesaria por parte de una enfermera y un médico y con el apoyo de la persona cuidadora. El Hospital Universitario General de Castellón ha ofrecido un taller de suturas para matronas y facultativos residentes de obstetricia y ginecología de este departamento. La formación ha tenido una parte teórica y otra práctica. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, pide al Consejo que reconozca la parte proporcional de la paga extra de 2012 hasta el 14 de julio, cuando entró en vigor el real decreto que la suspendió. Existen varias sentencias al respecto y el sindicato CEMSATCHE ha pedido que las costas las asuma el propio conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Carlos Moragues. Gracias. Ponemos aquí punto y final al informativo de esta semana en la que con motivo del Día Mundial del Trabajador que se celebró ayer día 1 hemos querido hacer un repaso a la evolución del empleo y el desempleo en el colectivo de enfermería en la Comunidad Valenciana. Ya sabéis que las noticias vuelven la próxima semana a la misma hora. Os espero a la una y media. Adiós. ¡Gracias!